Bueno, buenas noches. Mi nombre es Cristian Javier. Voy a contarles sobre este artículo titulado Impulso, masa e intercambio de calor en la vegetación. Entonces, el objetivo es tener una expresión matemática general del parámetro de volumen no dimensional. Esto se va a obtener por medio de varios métodos, que el primero viene siendo el coeficiente de intercambio, que por medio de sus propiedades de absorción permite obtener constantes para las variables que se presentan en la vegetación. Y el segundo es el método de Monchey de extrapolar a cero velocidad del viento, que es el cual permite conocer los valores de presión de vapor y temperatura. Entonces, pues, así venimos a nuestros objetivos. Nuestro objetivo general vendría quedando estimar una expresión matemática por medio de un modelo unidimensional para conocer la resistencia fisiológica de la fibra en una superficie rugosa vegetal en un cultivo particular de frígula. Entonces, pues, el qué sería estimar una expresión matemática. ¿Cómo vamos a obtener esto? Por medio de un modelo unidimensional. ¿Para qué se quiere esto? Es para conocer la resistencia fisiológica de la fibra en una superficie rugosa vegetal. ¿En dónde? En un cultivo particular de frígula. Nuestros objetivos específicos se dividen en tres. Nuestro primer objetivo específico es obtener las constantes de intercambio de calor, del cambio de dióxido de carbono y evaporación utilizando parámetros adimensionales para conocer las propiedades de absorción en cultivo particular de frígula. El qué de este objetivo sería obtener las constantes de intercambio de calor, intercambio de dióxido de carbono y evaporación. ¿Cómo vamos a obtener esto? Utilizando parámetros adimensionales. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Para conocer las propiedades de absorción de los vegetales y dónde va a ser el cultivo particular de frígula. Nuestro segundo objetivo específico es determinar los valores de presión de vapor y la temperatura en la superficie con el método de Montaigne de extrapolación con velocidad de viento a cero para interpretar valores de la resistencia superficial en una fibra vegetativa. ¿Qué se quiere entonces? Determinar los valores de presión de vapor y la temperatura en la superficie. ¿Cómo vamos a hacer esto? Por el método de Montaigne de extrapolación con velocidad de viento a cero. ¿Y para qué interpretar valores de la resistencia superficial? ¿En dónde? En una fibra vegetativa. Nuestro tercer y último objetivo específico va a ser conocer las propiedades de la resistencia aerodinámica superficial utilizando los coeficientes de intercambio individual para interpretar el comportamiento de la vegetación en fibras de hojas y tallos de un cultivo particular de frígula. Entonces, ¿qué se quiere? Conocer las propiedades de la resistencia aerodinámica superficial. ¿Cómo vamos a obtener esto? Con los coeficientes de intercambio. ¿Y para qué queremos esto? Interpretar el comportamiento de la vegetación. ¿En dónde? En las fibras de hojas y tallos de un cultivo particular de frígula. Bueno, muchas gracias.